y bueno pues amigos el día de hoy se ha que lograr lo que sería el servidor avanzado el cual de hecho nos traían algunas novedades entre ellos tenemos la llegada del nuevo personaje misterioso cabe mencionar que este personaje no va a llegar con ninguna colaboración sin embargo ya no nos muestran lo que sería el nombre de la habilidad que llevaría por nombre paso rápido al igual de ello mencionarles que hasta el momento no nos muestran lo que sería el nombre real del personaje sin embargo también mencionarles que no nos muestran lo que sería la descripción de la habilidad de este nuevo personaje sin embargo por aquí les paso a mostrar lo que sería la llegada también de una nueva mascota la cual llevaría por nombre colmillos cabe mencionar que esta mascota llevaría por nombre de su habilidad a un chido de lobo al igual de ello les paso a mostrar rápidamente lo que sería la descripción de su habilidad nos dice que va a recibir PE y PB cada vez que un compañero de equipo sea derribado por un enemigo lo cual quiere decir que en pocas palabras obligatoriamente para que esté funcionando la habilidad de esta nueva mascota obligatoriamente un enemigo tendría que estar derribando a tu compañero para que tome en cuenta lo que sería ello y de hecho esta mascota lo que va a realizar es darte honguito o ya sea darte vida siempre y cuando un enemigo esté derribando a tu compañero si un enemigo no derriba a tu compañero lamentablemente no vas a poder ganar ya sea vida o ya sea honguito para que tome en cuenta lo que sería esta información así que háganme saber en los comentarios si realmente les gustó lo que sería la habilidad de esta nueva mascota que de hecho lamentablemente la vamos a poder probar a partir del día de mañana porque hasta el momento no se encuentra disponible para poder reclamarle en este momento sin embargo junto con ello también tenemos lo que sería la llegada del personaje a 124 el cual de hecho nos trae una pequeña modificación en lo que sería su habilidad que de hecho ya más adelante les voy a estar explicando detalladamente cuál sería el cambio y cómo es que estaría funcionando en esta ocasión porque le acaban de realizar unos pequeños cambios sin embargo aparte de ello también mencionarles que dentro del servidor avanzado nos están implementando diamantes totalmente gratis que por cierto para las personas que me pregunten si estos diamantes estarían sirviendo para poder enviarnos lo que sería el pase elite a nuestra cuenta principal lamentablemente no estaría funcionando de esa manera porque pues si funcionara de esa manera imagínense cuántos pases elites o cuántos fragmentos de armas evolutivas podría estar enviándome a mi cuenta lo cual pues no se puede realmente sin embargo por aquí les paso notificar que estos diamantes totalmente gratis que están llegando por aquí lo vamos a poder reclamar siempre y cuando estemos realizando lo que serían las misiones que nos piden por ahí y junto con ello mencionarles que estos diamantes solo los vamos a poder utilizar dentro de este servidor avanzado así que no estaría sirviendo para poder enviarnos el pase o comprar alguna otra skin para nuestra cuenta principal aparte de ello mencionarles que también tenemos dentro del correo del juego lo que sería la experiencia para poder subir de nivel lo que sería esta cuenta vamos a poder visualizar que ya acabamos de subir lo que sería la cuenta al nivel 13 para que tome en cuenta lo que sería yo vamos a darle clic por aquí ok le vamos a dar en ok le vamos a dar en ok una vez más y ya la acabamos de subir al nivel 13 si no me estoy equivocando vamos a visualizar efectivamente ya tenemos la cuenta al nivel 13 junto con ello por aquí tenemos lo que sería otra pequeña modificación o otra pequeña novedad la cual nos traen lo que sería un bonus de equipo que en pocas palabras para resolverles toda la duda de todo lo que dice aquí es que simplemente nos mencionan que si nosotros jugamos en equipos o ya sea con algunos compañeros pues vamos a tener el beneficio de recibir un total de tres monedas por día y estas monedas nos estaría sirviendo para poder ir a lo que sería el apartado de booty map que por cierto al momento de darle clic por aquí nos estaría redigiendo este apartado de canjear en el cual nos estaría implementando algunos objetos que vamos a poder canjear totalmente gratis siempre y cuando estés obteniendo lo que serían esas monedas que de hecho para poder obtener esas tres monedas diarias obligatoriamente tendrías que jugar con amigos o ya sea con alguna escuadra en equipo no tendrías que estar jugando tú solo sino que tendrías que estar jugando en equipo y de esa manera vas a poder recolectar y ganar lo que serían estas monedas las cuales ya más adelante les estaré mostrando más a detalle que es lo que contendría este apartado porque hasta el momento que me encuentro grabando este vídeo no se puede visualizar lo que serían los objetos que nos estarían implementando sin embargo aparte yo quería mencionarles que en el apartado de ajustes si tenemos unas pequeñas modificaciones y una de ellas sería aquí en el apartado de sonidos y nosotros nos vamos aquí van a poder visualizar que tenemos balance de audio lo cual de hecho actualmente dentro de nuestro servidor no se encuentra disponible de hecho por aquí tengo abierto lo que sería mi cuenta principal y si nosotros nos vamos a lo que sería ajustes nos vamos a sonidos efectivamente no se encuentra balance de audio para que tomen en cuenta lo que sería esta información así que lo más probable es que para la próxima actualización nos estén implementando lo que sería este apartado el cual de hecho nos dice usa balance de audio para ajustar el volumen de la música y los efectos de sonido cuando la voz esté activada como pueden visualizarlo ese sería uno de los pequeños cambios aparte de ello también vamos a tener en el apartado de controles si nosotros nos vamos a lo que sería el hub personalizado van a poder visualizar que dentro del servidor avanzado nos están implementando tanto el preset 1 el preset 2 y nos están implementando un preset 3 que la verdad pues lo veo inaudito que lo estén implementando o háganme saber en los comentarios si realmente ustedes creen que sea necesario de hecho si nosotros nos vamos actualmente a nuestro servidor vamos a cerrar esto como pueden visualizar me encuentro en mi cuenta principal y si nos vamos a lo que sería ajustes nos vamos a controles nos vamos a lo que sería el hub personalizado de hecho solo tenemos lo que sería 2 para que tomen en cuenta lo que sería ello así que para la próxima actualización nos estarían implementando un tercero que la verdad pues me gustaría que me hagan saber ustedes para qué serviría ya el tercero realmente pues yo no lo estaría utilizando pero por aquí les paso a notificar lo que sería una de las pequeñas modificaciones que tenemos en el apartado de ajustes si ustedes encontraron alguna otra modificación en este apartado me gustaría que me hagan saber ahí en los comentarios porque eso es lo único que acabo de encontrar dentro de lo que sería el servidor avanzado para que tomen en cuenta lo que sería esta información junto con ello mencionarles que si nosotros nos vemos a lo que sería modo de juegos actualmente dentro del servidor avanzado vamos a poder visualizar que tenemos lo que sería battle royale duelo de escuadras clasificatoria battle royale normal lo que sería el nuevo modo juego pelea por monedas que ya más adelante les estaré mostrando cómo es que estaría funcionando también tenemos invasión zombie tenemos el duelo de escuadras tenemos ráfaga y logo solitario el único modo juego totalmente nuevo sería pelea pelea por monedas que nos están implementando por aquí que posiblemente también esté llegando ya para la próxima actualización junto con ello también recordarles que por aquí nos están implementando una nueva opción y es que actualmente dentro del servidor avanzado como pueden visualizarlo por aquí nos muestran lo que sería sala isla social entrenamiento y lo que sería crea tu mapa que en este caso nos están implementando algo nuevo que sería isla social vamos a darle clic rápidamente por aquí y vamos a ir rápidamente lo que sería nuestro servidor como pueden visualizarlo si nosotros nos vamos a lo que sería un modo de juego vamos a poder visualizar de que efectivamente no nos muestran lo que sería la isla a ver cómo es que llevaba por nombre lleva por nombre isla social actualmente para nuestro servidor no tenemos la isla social en este apartado sin embargo por aquí les puedo notificar que para la próxima actualización no se estaría implementando esta isla social para que tomen en cuenta lo que sería yo ahora para las personas que se pregunten que se encuentra dentro de la isla social pues vamos a iniciar rápidamente lo que sería la partida y les voy a estar mostrando que lo que vamos a poder visualizar por aquí y es que efectivamente como pueden visualizar tenemos lo que sería la isla social la cual podríamos bueno la cual nos redirige rápidamente lo que sería pues este apartado ya no nos redirige a lo que sería el apartado donde están las armas sino que nos está redirigiendo a este apartado el cual de hecho nos están implementando una área de fútbol que la verdad en lo personal me gustó demasiado por aquí van a poder visualizar lo que serían pues estas pequeñas modificaciones Háganme saber en los comentarios si a ustedes realmente les gustó como pueden visualizar esta sería una nueva área que Garena Free Fire va a estar implementando para la próxima actualización que en lo personal me gustó demasiado lamentablemente por aquí no podemos ingresar como pueden visualizar no podemos ingresar dentro de esta zona para poder ingresar ya les voy a estar mostrando donde es que vamos a poder ingresar sin embargo por aquí les paso a notificar lo que sería esta información por aquí tenemos lo que sería el arco Junto con ello por aquí tenemos lo que sería la colaboración del Club América que actualmente se anda desarrollando dentro del juego junto con ello por aquí vamos a poder visualizar lo que serían las gradas que la verdad en lo personal me gustó lo que sería esta nueva temática porque pues anteriormente no habíamos tenido disponible lo que sería esta zona de fútbol que van a poder visualizar por aquí junto con ello pues vamos a poder visualizar toda esta zona vamos a ver por aquí por aquí se encuentra lo que sería la colaboración con el Club América con lo personal pues si fue de mi agrado algunas skins que se van a estar implementando aunque pues no vienen muchas skins dentro de esta nueva colaboración que Garena Free Fire ya estaría desarrollando en el transcurso de esta semana junto con ello por aquí vamos a poder ir bueno de hecho para las personas que se pregunten cómo ingresar a esta zona de fútbol simplemente nosotros tendríamos que dirigirnos a este apartado vamos a irnos rápidamente por aquí simplemente nos tendríamos que parar aquí y nos estaría redigiendo este apartado como pueden visualizarlo ahora en este apartado hasta el momento que me encuentro grabando este video no tenemos información de cómo es que estaría funcionando ya que como pueden visualizar simplemente podemos dar vueltas sin embargo no nos muestran lo que sería un balón o más nos muestran lo que serían algunas flechas a lo que serían nuestros compañeros vamos a ver si realizamos algún daño a ver creo que no le vamos a realizar ningún daño o si efectivamente no realizamos ok si le realizamos daño pero no se eliminan lo que sería el enemigo como pueden visualizarlo háganme saber en los comentarios si a ustedes realmente les gustó lo que sería esta nueva temática en lo personal me gustó porque es algo completamente nuevo que no había que no habíamos tenido dentro del juego sin embargo sin el transcurso de las horas ya se logra liberar completamente lo que sería el funcionamiento de esta zona de fútbol yo ya les estaré realizando un nuevo video por el momento solo les voy a estar pasando a mostrar lo que sería este apartado para que tomen en cuenta lo que sería esta información en lo personal si me gustó háganme saber en los comentarios del 1 al 10 cuánto califican lo que sería este apartado que de hecho para poder salir simplemente tenemos que darle clic aquí en la parte de arriba vamos a darle clic le vamos a dar en confirmar y efectivamente ya estaríamos saliendo de este apartado junto con esto vamos a poder visualizar lo que sería toda esta zona que al parecer pues por aquí no han modificado nada simplemente han colocado lo que sería la zona de fútbol que en lo personal me gustó junto con ello por aquí vamos a poder visualizar que esta parte tampoco no la han modificado de hecho sigue totalmente igual de igual manera pues en el transcurrir de las horas voy a estar analizando más a detalle lo que sería pues este servidor avanzado que se acaba de liberar el día de hoy en caso de que todavía no lo hayan descargado traten de descargarlo y colocar lo que sería su código de activación ya que lo más probable es que más tarde pues posiblemente ya no los pueda dejar ingresar a este servidor avanzado ya que van a ver muchos jugadores querer registrarse y querer ingresar y de hecho tenemos un tope de 5 mil personas o si no me estoy equivocando o creo que más que sólo van a poder ingresar al servidor avanzado así que traten de poder registrarse ya que más adelante los jugadores ya no van a poder ingresar a este apartado y bueno pues amigos si les gustó el video no olviden suscribirse dejar su comentario y dejar su like